Hola, que tal mi gente buena de todo el área triestatal, te habla Roberto, el super panita live. Estoy aquí para invitarte a que seas parte del evento más esperado de todo el área triestatal de Nueva York. La quinta fiesta externa que estaremos amenizando próximamente, este próximo sábado estaremos amenizando esta fiesta en el Seven Trends Theatres de Queens. Así que no te lo debes perder, debes darte cita a compartir con nosotros y quiero agradecer a todas las páginas de internet que de una u otra manera han colocado nuestra promoción y ellos han entendido el mensaje y ese mensaje de apoyo. Ayer en la fiesta estaré mencionando y dando mención de algunas páginas, todas esas páginas que nos han apoyado, así que deben ir. Ustedes saben nuestras características, bebida a precio de feria, pasarla bien, disciplina, eso es lo que hacemos y quiero agradecer en nombre de Sudusa a cada uno de ustedes que desde el principio que iniciamos con este proyecto han estado ahí de cerca. Perdonen la grabación, lo estoy haciendo desde mi celular, pero creo que el mensaje llegará porque ustedes conocen lo que estamos haciendo. Así que nos vemos este próximo sábado en el Seven Trends Theatres de Queens. Así que allá nos vemos.